Otra vez repasando, isquemia, lesión y necrosis. La isquemia se manifiesta en la repolarización, en la T. La T tiene que tener la característica de ser simétrica, invertida cuando es isquemia subepicárdica, invertida y de ramas simétricas. Y cuando es isquemia subendocárdica, se va a ver una T que se llama hiperaguda, que es una T muy alta de ramas simétricas. Y muy picuda. La lesión se va a ver en el ST. Cuando la lesión es subepicárdica, va a haber elevación del segmento ST. Cuando es subendocárdica, va a haber infra del nivel del ST. Y la necrosis se va a ver como una onda Q. La onda Q tiene que tener varias características. Tiene que ser por lo menos la tercera parte del total de la altura del QRS. Y además tiene que, al menos, durar más de 0.04 segundos. Dilectra. Gracias.